...mientras voy caminando y ya mismo los saludo a Amado Vudú. Bienvenido, Amado Vudú. ¿Cómo andamos, Amado? ¿Cómo andás? Impresionante ver toda tu presentación. Realmente impresionante. No sé de qué tengas de hablar, pero quedan varios temas ahí muy importantes. La gente quiere escucharte lo que vos más manejás y sabés y que sos un capo, que es la economía. Hoy tuvimos un índice de inflación menor al del mes pasado, pero todavía astronómico, ¿no es cierto? Se habla de un plan de estabilización. Hoy Massa dijo que no va a ser congelando los precios. Pareció, yo entendí eso, porque dice que congelar los precios es como pisar la manguera, se llena de agua y después... No sé si eso es a largo plazo, a corto plazo, no lo sé. ¿Qué opinás de todo esto? A ver. Mirá, nosotros tenemos una inflación que tiene que ver con las cuestiones monopólicas y con la pelea por la distribución del ingreso en la Argentina. Esto no se puede soslayar y me parece necesario que le prestemos atención a cómo se forman los precios en la Argentina. Entonces, cualquier plan que se tome para los tiempos que vienen, que es indispensable, requiere primero una recomposición de ingresos y al mismo tiempo que haya algún mecanismo, llamarlo congelamiento, llamarlo como quieras, que no provoque que esos ingresos adicionales en la población se vayan rápidamente a seguir engrosando ganancias de un sector que le ha ganado más de 10 puntos. La relación capital-trabajo en Argentina entre el 2015 y hoy, las trabajadoras y trabajadores han perdido 10 puntos de su participación en el PBI. ¿Eso por la inflación solamente? Esto requiere las dos puntas. Cuando hablamos de shock distributivo, vos necesitas mayores ingresos en la población y al mismo tiempo frenar este mecanismo enloquecido de inflación que puso Mauricio Macri en marcha, que el acuerdo con el fondo es inflacionario porque pide tasas de interés altas, devaluaciones del tipo de cambio, aumento de tarifas. Entonces, el acuerdo con el fondo le agrega un componente inflacionario, pero que es necesario frenar. Y me parece que hoy en día la necesidad de un aumento de suma fija a trabajadoras y trabajadores tiene que estar acompañada de algún mecanismo de coordinación de precios porque si no rápidamente se lo come. Y vos fíjate que el propio título del encuentro de idea, que es algo así como... Ceder para crecer. Ceder para crecer. Es muy interesante, ¿no? Porque marca muchas cosas. Primero, es una suerte de explicitación de que la teoría del derrame es una mentira. Que por este camino... Entonces, ellos mismos están diciendo que están mintiendo. Es un reconocimiento que se les fue la mano también, ¿no? Totalmente. Los salarios han quedado destruidos en la Argentina. Segundo punto. Es un reconocimiento que para crecer es necesario un shock distributivo. Lo reconoce el propio título. Tercer punto. Ceder para crecer. Los ponen capangas, ¿no? El dueño de estancia. Ellos tienen que ceder. Algo que es de ellos. Algo que es de ellos. Y que deciden ceder temporariamente. No es que se apropiaron. No es una decisión política. No tiene que ver con las necesidades de una patria, una república. Sino que están dispuestos a ceder para crecer. Cosa que yo tampoco creo. Te tira unas migajas. Pero es un título... Te tira unas migajas. Es un título muy impresionante. Yo creo que es un título que busca lavarle la cara desde el sector empresario a las ganancias extraordinarias que han tenido en la pandemia, con la guerra y en esta situación. Y realmente es... Pero más bien confirma los abusos. Es una explicitación de los abusos. Por eso la semántica es muy importante en todas estas cuestiones. Y volviendo a esto... Es muy bueno. Es para hablar horas de eso. Sí, es espectacular. Y uno de los empresarios que vino, un empresario que no vive en Argentina, dio en el clavo. Porque habló de la autodenigración que llevan adelante los poderosos económicos de Argentina hablando pestes de la Argentina todo el tiempo, ¿no? Bueno, Macri es el primero que habla mal de la Argentina. Vos tenés Macri y tenés algún empresario en España. Y después esta cuestión de irse del país... Y están los que se van a Uruguay y tiran piedras de Uruguay, ¿no? Pero una cosa que dijo, entre las que mostraste vos de Macri, que tiene que ver con esto del proceso económico y la necesidad de que Argentina tenga una inserción inteligente en el mundo, y vos hablabas de que son peligrosos, son muy peligrosos. Él cuando hablaba de este tema de llevar el ejército a Vaca Muerta, que lo dijo así, textual. Primero a saludar al gran compañero que es Milani y todo lo que ha tenido que parecer, mandarle un enorme abrazo. Y muy valiente todo lo que ha señalado. Me parece que es importante no callarse en la Argentina en este discurso dominante. Pero a mí me gusta ver la segunda intención de Macri. Atrás de su ignorancia, porque él dice, los mapuches son chilenos. Mirá, los mapuches existían antes que existiera Chile, Argentina. Claro. Que llegaran los españoles. Lo que pasa es que para él el mundo empieza cuando llegaron los españoles, porque tiene una mentalidad de colonia, de verse como la fuerza de ocupación de las potencias coloniales en la Argentina. Y eso tiene que ver con... O sea, se confluye lo del ejército con lo que agrega de los mapuches que vienen de Chile, que es un horror histórico, pero además humano, están pensando en hacer un paraíso, una suerte de paraíso fiscal para las inversiones extranjeras en Vaca Muerta. Y por eso quiere llevar el ejército. Quieren darle condiciones especiales a la inversión extranjera en Vaca Muerta y también en el litio. Y ese es el experimento... Pero si la inversión se está llegando a Vaca Muerta. Pero ellos... Vos fijate que vas a ver aparecer esto. No te olvides que ellos quieren incertidumbre para el pueblo y quieren certezas para el capital siempre. Dan vuelta a la ecuación de la humanidad. Entonces, están pensando en hacer una suerte de paraíso fiscal y de cercenamiento de derechos con los recursos en Argentina para la inversión extranjera, para los fondos, que sea inversión financiera, que lleva adelante esas inversiones. Y por eso quieren llevar el ejército. Y lo están explicitando. No están diciendo la segunda parte. Pero están diciendo que quieren llevar el ejército. Y lo otro de Patricia Bullrich, cuando ella habla de los planes, la política económica que te permite que no haya planes fue la del quinerismo. Que tomó una situación con más de 3 millones de planes que eran necesarios. En la época de Duvalde. Claro, no hay que estigmatizarlo. Que viene del desastre que hizo Patricia Bullrich con la baja del 13% a jubiladas, jubilados y estatales. Porque la historia no empezó ayer. Patricia Bullrich. En Cuantamacana, ponés la lupa, está Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, con Cavallo y de la Ruy, con estas teorías zombie, que son ideas que están muertas y ellos las repiten, de que el superávit fiscal es lo único importante. Está bueno. Destruyeron a la Argentina porque aplicaban políticas de ajuste sobre un país que estaba en recesión. Entonces, cada vez había menos recaudación y cada vez el déficit fiscal era más pronunciado. Nadie puede tener la bandera del superávit o el déficit fiscal. Es tan equivocado el que solo quiere déficit como el que solo quiere superávit. Es una herramienta. Cuando la aplicás como la aplicó Patricia Bullrich con Cavallo y de la Rúa, terminás el Estado matando gente en la calle con la represión del reclamo público. Así termina. ¿Y eso se repite? Si lo vuelven a decir. Claramente. Por eso quiero volver a retomar. No por nostálgico, sino porque son los mismos personajes. Pará, porque me estoy preocupando. Porque lo que vos estás diciendo, claro, ahora entiendo dónde va cada ficha. Ellos quieren el ajuste salvaje y cuando la gente salga a protestar, como salió en el 2001, ya no mandarle a la policía, sino que mandarle al ejército. Y además tener un sistema de leyes que lo prohíba. Porque ya hay presentaciones de proyectos de leyes para que no pueda haber reclamos. Entonces, es el cercenamiento de derechos. Eso es, vamos a una dictadura directamente. Es una locura. Bueno, pusieron jueces de la corte por decreto, ¿no? Sí. Anularon parte de la ley de medios. Pero acá va a estar... Persiguieron empresarios para robarle a las empresas. No solo encarcelaron personas de la política, también empresarios. El caso de C5N. Sí, claro, sin duda. Pero pará, va a estar en juego la vida de los argentinos. Va a estar en juego la vida del que proteste. Sí, pero de alguien que te dice bajarle los dientes antes de empezar a hablar o hay que entrar con metra a la provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo que está en juego? Yo no sé si... ¿Vos crees que la gente es consciente de esto que estamos hablando? Yo creo que es más... Que es una realidad que emana de ellos, no la estamos inventando nosotros. Estamos basándonos en todo el discurso de ellos. ¿No es cierto? Es más consciente de lo que refleja la disputa mediática. Está sobre representado en la disputa mediática. Si no, Macri no podría haber sido el primer presidente que no gana la reelección en la historia de la República Argentina. Pero este discurso nunca lo vi tan explícito ni cuando fue un gobierno ni cuando los echaron del gobierno. Porque hay una suerte de posicionamiento disputándose quién va a ser el más duro para quedarse con la interna del PRO. Me parece que ese es el fenómeno que estamos viendo y en este proceso Milley es una figura que marca agenda. Más allá de que esté o no en la disputa electoral, lo que está haciendo es corriendo la agenda de la derecha más a la derecha. Donde vos tenés expresiones, por ejemplo, en Rodríguez Larreta que en otro momento no hubieras esperado. Y hoy las tenés. Pero vos has tenido... Vos fijate lo que ha pasado con la cuestión de las chicas y los chicos y sus reclamos en los colegios. Bueno, eso se ha criminalizado incluso a quienes no eran que son los padres. Vos tenés una serie de avances que son retrocesos en este sentido. Y lo de la Rúa pasó. Mataron gente en la calle. Y Patricia Burri formaba parte de las políticas que llevaron a esa situación. Entonces, estas cosas no se pueden dejar de decir. Yo lamento que muchas veces el discurso público del sector nacional y popular no se terminen de decir estas cosas porque van permeando y se van haciendo sentido común que en realidad es el sentido de la clase dominante permeando en la vida de las y los artistas. Y te vuelvo a repetir, vos crees que la gente empieza a darse cuenta o ya se dio cuenta de que lo que viene, más allá de los errores de este gobierno porque hoy el presidente estaba con los empresarios que es, creo yo, casi el único sector al cual el presidente les puede reclamar. a ustedes les va a barro. Si se junta con trabajadores no les puede decir a ustedes les va a barro el presidente, pero a los empresarios de ideas sí. A pesar de eso, la gente entiende. Yo creo que hay una memoria corta de lo que fue Macri porque eso quedó grabado en la memoria. Hay una memoria un poco más larga de lo que fueron los 12 años y medio de Néstor y Cristina y hay la posibilidad de una reconfiguración de algunas políticas que fallaron pero que, bueno, hay un frente que ha logrado por lo menos terminar con lo que era el gobierno de Macri. Y me parece muy importante en este sentido resaltar lo que va a pasar el 17 de octubre. El lunes. Porque, claro, el 17 de octubre no hay que verlo solamente como una conmemoración o como un punto de llegada. Yo creo que lo que han planteado algunos sectores sindicales en Plaza de Mayo es el punto de partida porque hay una propuesta explícita que es un programa. Es un programa... Vos decís el bono, el congelamiento de precios. Congelamiento de precios, la cuestión de la necesidad de ver qué hace el sistema de justicia en la Argentina, la necesidad de ver qué pasa con el sistema mediático. Las concentraciones de poder que hay en la Argentina no se ven en muchos países del mundo. Eso es clave, pero es lo más difícil de... Pero es muy importante que el sector sindical... Concentramiento en los medios, en las empresas, en los alimentos, en los rubros claves de la Argentina... Es como que el Estado a partir de la desarticulación que provocó Macri ha abandonado su rol de sostener cosas que pediría cualquier liberal que es más niveles de competencia. Más la posibilidad de que hace una puja por los precios. No, hay mucho más nivel de concentración. Qué loco. ¿Plan de estabilización de masa? ¿Sabes algo? No sé nada, creo que sería una buena idea. Otra vez, aumentar los ingresos es indispensable. Con estos niveles de ingresos no puede haber un mercado interno dinámico y sin un mercado interno dinámico no hay inversión productiva en la Argentina. Pero si aumentan los ingresos y eso se va a la inflación se la van a llevar a los precios. Al mismo tiempo tenés que tener algún sistema de coordinación de precios que yo creo que necesita un congelamiento temporal de algún periodo de tiempo mientras el gobierno hace pie para que el pueblo pueda disfrutar y también el sector empresarial pueda invertir para dar satisfacción a esos nuevos ingresos. Gracias, Amado. Espectacular. Muy bueno, muy bueno, de verdad. Señores, ya estamos